¡Vámonos! ¡Venga señores! ¡Vámonos! 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 Listo señores empieza esto a'si empieza la batalla de Normandía nos superan el número pero vamos hacer lo posible para tener refuegos vamos todos al objetivo primero y primero ¿Ya traes la caja? Venga, por aquí a la general Don Chuy, busquen a Don Chuy Ya tenemos uno de los objetivos Bien Una de las cajas No, pues hazte para atrás Tenemos caja para el referee Capturamos caja Para que hagan el puntaje ¿Donde las tenemos que dejar? ¿En caja de muertos? Sí, avísale a Don Chuy Ya están adelante Hay que ver si podemos flanquear un poquito Sí Es una caja de claves pero de antiguo En la misma Don Chuy ¿Dónde los ves Erika? Sí Si esta al derecho Si hay que flanquear hay que seguir flanqueando Venganse vamos a seguir flanqueando Mientras hagan fuego de cobertura Allá tambien crucha Tenemos otra caja Otra caja llévensela Allá están los referees Llévenlas Crucha ábrete un poquito Para que no te entres tiros ¿Donde están? Ya tomamos objetivos Ay pinche torreno me saco un pedo Aguanta no delates Espérense Ya salte azul no chingues Ya salte azul no chingues Se quedo sin gas mi amigo Aquí los tengo pero no se han salido Ya van atrás que les tiro y no se salen No salen los ellos? No wey aquí los tengo, míralos Míralos Ah ok, pensé que era Ok Se acabé la munición Dejen cargo Ya se fue Y ya se Se me hace raro que estén allá los rojos Digo los azules aquí Si ya los vi wey pero Hijo de su puta madre estoy cargando Es más difícil cargar con esta madre de lo que pensaba or Ok Si Se centra O Ahí los tengo, ahí los tengo, pero no, si me muevo siento que me van a pegar una vergüiza Estoy solo, hey rojos, rojos vengan aquí estoy, vengan Rojos, rojos, vengan, acá es rojo, soy rojo Estos son azules wey Voy a gastar un chingo de azules aquí wey Azul, azul, azul Sí, ya sé hermano, perdóname por haber estado aquí Ya sé, siguen pasando Ya sé wey, si les tiro me van a coser ¿Dónde? No, se están gritando azul Es que como no traigo esta madre Yo les voy a tomar en rojas wey Sí Pero en rojas wey Pero no sé si es su, mira ahí viene gente No, están tirando para allá wey, están tirando para allá Están tirando para allá Es que aquí está la bandera wey Ya sé Están tirando para allá wey Vamos porLO azul wey ya se wey, me voy a tener que ir atrás de ellos que les voy a tirar mi pepe ya se wey, estoy en medio de toda la vergasera fuera, fuera ya se, pero yo estoy apuntándose allá wey, ya se no, si yo fuera, ya me están rodeando wey ya se wey, yo por eso estoy apuntándose allá haciendo que no me vean eee ya me siguen no mames wey ya vi, ya vi, no, no puedo meterme en eso te le doy la mano de la mano si, si, si Y oiga, les están apoderando el terreno de los agujeros Es que te colgaste un chingo para acá, sin que van a ver cómo se llevaba adelante Sí, es que no sabíamos, pues nos metimos por aquí, ya estábamos aquí Empecé de aquel lado de las barras Y ya vi que empezaron a sacar a todos los de mi equipo, güey Entonces, deja que avancen, deja que avancen Ok, nos vemos, pues chinga tu madre, voy a ver si los puedo sacar y... Sí, sí ¡Vamos! ¿Vale? 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 Ok, están demasiados azules, ¿sí verdad? Oye, estoy rojo, estoy muerto, estoy rojo, chistón, va afuera, antes de ir a tirar, venga, ánimo, buena, bro. Es que me escondí siempre y no me vieron. No te vi nada. ¿No traigo aquí la mochila? No, no traigo aquí el reflejo. Por eso, te lo juro. Ah, se me cayó la cintita. Una roja, güey. No, yo estaba escondido y los pese a avanzar y yo dije que no me tiren, que no me tiren. Es que como no te... Sí, ahorita que veo tu reflejo, es cierto, aquí la traía, güey. Es que no lo dejé afuera. Sí, pero, mira, bueno, aquí traigo el rojo, pues, para que... Bueno, chido, güey. Nos vemos ahorita. Van muertos, soy rojo, no se muevan, o les tiro, muertos. Sí, soy rojo, soy rojo, fuera, fuera, fuera o les tiro. Aquí mi parche se me cayó, soy rojo, es neta, soy rojo. Sí, fuera, fuera o les tiro. Regresen a su base nada más. Regresen a su base y vaya. Sí, soy rojo, es neta. ¿Serio? 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 ¿Les disparo para que los marque? ¿Quieren que les dispare? Venga. Sí, soy rojo, es neta. No, si fuera azul, ¿tú crees que les voy a decir esto? Más bien avancemos. Gracias por aceptar la aniquilación. Gracias. Sí, no, no, para mí por eso no les quiere tirar. Por lo mismo. Gracias por estar. Gracias por la aceptación. No quiere disparar, se está apagando esta mierda. Me lleva a la verga. Fuera. Fuera. Se lleva a la verga. Si quiere cargar la batería. ¡Fraga madre! Odio las daidam. ¿Qué es lo que te paro? ¿Dónde te paro? ¿Dónde te paro? ¿Dónde te paro? ¿Dónde te paro? Soy rojo, pero se me agrió la marca. Ya salí. Ya voy fuera. Sí, soy rojo. ¿Tú? Sí, traía aquí mi de esta, pero sí, soy del rojo. De hecho, yo los voy a pasar yo todo así. ¿A ver? Sí, voy fuera. Jajaja. Venga, buena, buena. Sí, ya, voy fuera. Se me puteó, ni toqueme la pila. Venga, venga. Se tuvieron el juego, banda. Me parece que hubo un accidente. Banda, andamos acá afuera. Estamos cargando. Pero ve nomás la vergasera que se armó. Ahorita entraron todos los rojos. Ya tenemos el tanque. ¡Dónde se descaneta! Estamos atacando. Ya los tienen bien rodeados. Obviamente son mucho más elementos que nosotros. Pero no nos vamos a vencer. Vamos hasta el último momento. Vamos por adentro. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! Hay que�al, hay que borrer, hay que borrer! ¡Amenen. ¡Amenen. ¡Amenen! ¡Niной,ingtamene! ¡Amenen! ¡Amenen! Esta todavía no sigue, pero una vez rojo, perros! ¡Amenen! ¡Eh, son rojos, wey! ¡ practica! ¡ son rojos, wey! Es muy Aladas lágrimas. Bueno, rojas. Son rojos, wey. Perdón cabrón, vueste compas, ya lo dijimos ¡Ahí viene el buggy! ¡Ahí viene el buggy! ¡Métanse! ¡Métanse al buggy! ¡Nos van a agarrar aquí, güey! ¡Carguen! ¡No le pueden tirar! ¡Recuerden que no le podemos disparar! ¡Escóndanse! ¡No, no, no! ¡De nada sirve! ¡Está blindado! ¡Ábranse, chiquitos! ¡Tírense, tírense, acuérdense! ¡Tírense al piso! ¡Tírense al piso! ¡Al piso, al piso! ¡Tírense al piso! ¡De nada sirve que le tiren! ¡Nos van a ubicar! ¡Déjenlos que pasen! ¡Que no tiren ahí! ¡Para que no se biquen! ¡Sí! ¡Si no, no se nos van a rociar! ¡Aguanten! ¡Hijo de su pinche madre! ¡No nos va a dejar avanzar este güero! ¡Qué pedo! ¡Hay que dar una de jefes, Peter! ¿Dónde? Una de jefes la vamos a meter ahorita ¡Arre! ¡Hasta viento! ¡Vámonos! ¡Ahorita nos metemos! ¿Dónde va el cam... dónde va? ¡Ay, qué pasa el piso, güey! ¡No! ¡Ahí se va a quedar el puto, güey! ¡Qué madre, güey! ¡Ay, güey! ¿Entonces nos vamos a tirar hace un rato? ¡Sí! ¡Si es que se nos van a arrastrar ya! ¡Yo, qué banda! ¡Sugo empezó a ganar terror, güey! ¡Sí! ¡Hay que tratar de movernos! ¡No! ¡Yss! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Cuando es ese pudo! ¿Tiene un explosivo? ¿De nosotros? Sí, necesitamos un explosivo ¿Quién está listo para salir? Venga, venga, vamos para la izquierda Boren el hit para que se veta ¿Qué onda con esa bandera? ¿Esta? Sí, pero ¿qué? ¿Ya la pasada? Ah, ok, ok, ok Sí, acá están, aquí también tenemos gente Tanto nuestros aliados como enemigos Míralos, míralos Allá atrás de esos árboles, ahí les están pegando estos ¡Vamos para allá! ¡Vamos a flanquear! ¡Vamos a flanquear, grupo! ¡Vamos a meternos por la orilla! ¡Entran rojos! ¡Entran rojos! ¡Entran rojos! ¡Vayan, vayan, vayan! Preguemos a flanquear ¡Falanquear, a flanquear! ¡A flanquear! ¡Falanquear! De nuestro equipo de este lado, estoy un putazo hasta allá ¡Lapos, vamos a la izquierda! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Me abrició! ¡No lo veo, no lo veo, no lo veo! ¡Es rojo! ¡Son rojos, son rojos! ¡Métanse más, métanse más! ¡Métanse para allá! ¡Aváncenle, aváncenle! ¡Métanse, aváncenle! ¡Métanse más para allá! ¡Entran rojos izquierda! ¡Avancen rojos izquierda! ¡Avancen rojos izquierda! Por aquí había tiros, por aquí me tiraron ¿Cuánto? ¡Veinte, treinta! ¡Veinte! ¡Aquí están derecho, güey! ¡Aquí derecho, güey! ¡Ahí derecho, güey! ¡Aváncen! ¡Avancen rojo izquierda! ¡Avancen rojo izquierda! ¡Avancen rojo izquierda! ¡Avancen los de izquierda! ¡Estamos haciendo su presión! ¡Avancen! ¡Avancen rojo izquierda! ¡Van, guardi acá! ¡Van uy, verso izquierda! ¡Van, vaya, vaya, vaya! ¡Vay, vaya, vaya! ¡Ven, vaya, vaya!... ¡Ven ahí, vaya! ¡Ven, vamos, vaya, vaya! ¡Ven ahí! ¡Ven, vaya, vaya! ¡Ven, vaya, vaya! ¡Ven ahí, ve! ¡Ven ahí, ve, ve! ¡Aquí saldrá! ¡Ahí lo veo! Creo que hay alguien aquí, hay una rama a moverse aquí, y luego luego... Se ve, ¿no? Sí. Más allá era, ahí, por ahí. Pero no veo a nadie, o sea, vi que se movió algo, pero no. No alcanzo a ver bien. A ver. Sí, hay que entrar, hay que meternos en esos árboles, güey. Voy, 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 voy. Es que va afuera. Es referee, es referee. Es referee, güey. Va, 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 va. Métanse, métanse. A ver, a ver, a ver, que te venga, que te venga. A ver, a ver, a ver, que te venga, que te venga. A ver, a ver, a ver, que te venga. Ya afuera. Ya afuera. Hay otro ahí. Hay otro ahí. Donde salió ese hay otro, güey. Hay otro ahí, donde salió ese. No los veo, güey. ¿Aquí? Sí, atrás de ese árbol, tienes uno. Ok. No veo movimiento, pero ok. Ya lo vi, ya lo vi. Péganse, péganse a la barda y avancen. ¡Súper, choco izquierda! ¡Sale, va afuera! ¡Va afuera, va afuera! ¡Déjenos salir! ¡Ya no le disparen! ¡Va afuera! ¡Ya no le disparen! ¡Va afuera! ¡Párate, amigo! ¡No te vamos a tirar ya! ¡Párate seguro! ¡Ey! ¡Dejen de tirarle! ¡Que va afuera, carajo! ¡Dejen de tirarle! ¡Ya, ya, 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 ya! Por tu derecha, güey. Por tu derecha, güey. ¡Míralo! Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Míralo! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Ahí lo tienes! ¡Sí, sí! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Aguas aquí derecho, güey! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos avanzando, mira, papá! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Hit, hit! ¡Ya, voy muerto! ¡Muerto! ¡Ya muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Entre, entre, entre, entre! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya, ya, ya! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Ey, señores! ¡Bájala, bájala, bájala! ¡Vájala, bájala! ¡Vájala, va tarde, va tarde! ¡Vájala, voy! ¡Vamos! ¡Aquí derecho! ¡Vámonos! ¡Hay ayuda! ¡Adelante! ¡Aquí! ¡Sácalos! ¡Veis! ¡Sácalos! ¡Veis! ¡Sácalos! ¡Veis! ¡Sácalos! 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 ¡Porque no lo entienden! ¡V예요, veis, veis! ¡Voy, voy, va! ¡No está sacando el delle referis! ¡Avanza! ¡ Nos está sacando el delle referis! ¡Avanza, cabrón! ¡Hey! ¡Aváncele, aváncele! ¡Nos está sacando el delle referis! ¡Nos está sacando el delle referis! ¡Аlá,achine, avánzale! ¡Uy! ¡Casi dentro! ¡Me pegó! ¡Aguas! ¡Ahí me están tirando! ¡Derecho! ¡Ay! ¡Echale! ¡Sí! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos! ¡V*****! ¡La tapa? ¡Ah! Se me cayó Valió madre señores, se descompuso el drum, se rompió la tapa y ya no lo puedo usar y se le cae y cae y tire y tire todo. Valió madre, van a apreciar otra marcadora, vamos a darle. Máscoa, Sistos. Máscoa, Sistos. Engage. Máscoa, Sistos. Engage. Máscoa, Sistos. Engage. Máscoa, Sistos. Engage. Máscoa, Sistos. Máscoa, Sistos. Engage.